¡Mamá! ¿Qué aterrador es esta película de miedo? ¡Oh no, hija! Parece que este monstruo se acerca a nosotras. ¿Qué quieres? ¡Toma el dinero! ¡Esto no va a funcionar! ¿Dónde está nuestro mayordomo Saba? ¿Por qué no está cerca cuando tenemos tanto miedo? Señorita Dasha, señorita Rosy, ¿pasó algo? ¡No! ¡Vendemos limonada! ¡Vendemos limonada! ¡Ay, nadie quiere comprarla! Tendremos que bajar el precio nuevamente. ¿Por qué nosotros, unos pobres adolescentes del orfanato, tenemos que sobrevivir vendiendo esta estúpida limonada? Y nuestra compañera de clase, Dasha, tiene todo solo porque su mamá es una millonaria. Buenos días. Me gustaría pedir solo una tacita de café. Oh, lo siento, pero no tenemos café. Pero tenemos una sabrosa y refrescante limonada. Solo por 25 centavos. No, yo solo quiero café. Quiero tomar un café antes de ir a trabajar. Escuche, si no compra nuestra limonada, ahora mismo no podrá ir al trabajo. ¿Está claro? Entendido. ¡Está claro, eh! ¡Deme varios vasos, por favor! ¡Hoy está lloviendo demasiado! ¡Necesito encontrar un refugio! ¡Oh, qué casa! ¡Espero que esté abierta! Tengo mucha suerte de que en esta casa nos cierren las ventanas. Espero que nadie me encuentre antes de que termine esta fuerte tormenta, ya que soy vagabunda y no tengo a dónde ir. ¡Ay! ¿A dónde se fue mi mamá? Me da mucho miedo ver esta película de terror. ¿Yo solita? ¡Señora Dasha! ¡Saba! ¡Qué bueno que viniste! Al menos será menos aterrador. Por cierto, ¿dónde está mi mamá? No sé, pero no está en casa. ¿A dónde se fue cuando hace tan mal tiempo? Tal vez tuvo que ir al trabajo urgentemente. No, hoy tuvo un día libre. Sinceramente, estoy muy preocupada por mi mami. Interrumpimos la programación debido a las noticias urgentes de la última hora. Me pregunto, ¿qué pasó? Acabamos de enterarnos de que unos extraterrestres invadieron nuestro planeta y empezaron a secuestrar gente. Nuestra policía ya está trabajando en eso. Es todo por hoy, estimados espectadores. Sigan disfrutando de nuestra programación y por favor, no salgan de sus casas. Por favor, quédense en casa. ¡Oh no! ¡Eso es terrible! ¡Mami, vuelve a casa lo más pronto posible! ¡Estoy muy preocupada por ti! ¡Hola, hermanita! Por el amor de Dios, Rosy, ¿no te olvidaste de mí? ¡Sosie! ¿Cómo podría olvidarme del cumpleaños de mi hermanita? Bueno, ya ha pasado la mitad del día. Pensé que no vendrías. ¡Perdón! Le prometí a Dasha que veríamos una peli de terror juntas. Y por eso me demoré. A propósito, ¿te gustaría pasar un rato en mi casa? ¿Conmigo? Llevamos mucho tiempo sin vernos. ¡Con gusto! ¡Pero en dónde está! No sé, ya pasó mucho tiempo. Incluso ya paró de llover. No, no puedo estar acá esperando hasta que los extraterrestres secuestren a mi mamá. ¡Oye! ¿A dónde vas? ¡Detente! ¡Tengo que salvar a mi mamá! Pero el presentador dijo que no saliéramos de casa. ¡Oye, policía! ¿Qué tal eso? ¿Qué quieren de mí, asquerosos extraterrestres? Usted se burla de la gente y por si fuera poco los mete en la cárcel. ¿Y qué? Son delincuentes. Merecen estar ahí. Ahora suéltenme. Nosotros no lo creemos. ¿Sabes? Vamos, te echaremos ahora mismo en nuestra cárcel alienígena. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mami! ¿Dónde estás? ¿Serán extraterrestres? ¿Pero a quién se están llevando? ¡Alto! ¡Alto! ¡Alto ahí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué? ¿Desaparecieron? ¿Y qué tal si era mi mamá? ¡No! ¡Oh, no! ¿Me dormí en la casa de alguien? Espero que esta chica no me descubra. ¡Ja, ja, ja! ¡Mami! ¡Los extraterrestres se la llevaron ellos! ¡Ya no está acá! ¿Qué tonterías está diciendo esa chica? ¡Por supuesto! Mi mamá era millonaria. Seguro que ellos quisieron quedarse con todo su dinero. ¡Ja, ja, ja! ¿Realmente la mamá de esta chica ha desaparecido? Bueno, voy a decírselo todo a Saba. Cierto que me apoyará. ¡Rayos! ¡Qué mala suerte tiene la chica de verdad! Mmm... Espera. El caso es que ahora esa chica ya no tiene mamá. Y yo no tengo casa con una niña rica. Mmm... Se me ocurrió una buena idea. Bueno, todo va bien. ¡Hemos conseguido tanto dinero solo vendiendo limonada! ¡Ja, ja! En realidad nadie la habría comprado si no hubieras usado tu bate. No sé qué hubiéramos hecho si no hubieras usado esa estrategia. ¡Es verdad! Ah, pero todavía no nos alcanza el dinero para alquilar una buena vivienda. Alex, ¿crees que en verdad valió la pena escapar del orfanato? Ayer era caliente y acogedor. Y ahora tenemos que pasar la noche en una escuela a pesar de que sabemos ganar dinero. ¡Britney, no! Vivíamos allí como unos prisioneros. Y la comida... Quería vomitar cuando la comía. ¡Ay, no! Tal vez tenías razón. Verás que pronto viviremos una vida nueva. Y tendremos nuestra propia casa. Espero que sea cierto lo que digas. Ya quiero poder dormir bien. Bueno, cuéntame, ¿cómo vives? No sé qué contarte. Como ves, no soy alguien rica. Bueno, sí. Para ser honesta, no tengo ni la menor idea de por qué soy tan pobre. Pero mi hermana es millonaria. No te pongas mal, Sozy. Es que no puedo evitarlo. Ni siquiera me alcanza el dinero para comer. Mira, aquí tienes. ¡Ese dinero es mi regalo para ti! ¡Dios mío! ¡Rosy, muchas gracias! Bueno, soy tu hermana mayor después de todo, ¿no? Podría vivir un año con todo este dinero. ¿En serio? Mi cena cuesta lo mismo que eso. ¿Por qué llora? Deje de llorar ya, por favor, en serio. Señorita Dasha, cálmese. No llore. Mami, lo amaba mucho. ¿Qué hago ahora que se fue? Bueno, no importa. Mejor descanse. ¿No quiere ir a la escuela hoy? ¿La escuela? Saba, ¿en serio? Bueno, creo que igual necesita tener buenas notas, ¿verdad? Bueno, ya voy. Creo que también necesito una distracción. Perfecto. Justo había preparado su mochila. Vamos, sí, vamos. ¡Qué aburrida es esta escuela! Alex, ¿acaso no has notado que Dasha no ha venido a la escuela en toda la semana? Tal vez le pasó algo malo. Oye, no digas tonterías. Es simplemente perezosa. Adelante, adelante. Hola a todos, chicos. Hablando de Dasha. Detente, no te acerques a la señorita Dasha. ¡Esos ricos! ¿Ni siquiera se puede hablar con ellos ahora? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Qué pasó, Dasha? Bueno, la cosa es que... Todo está bien, Saba. Puedes contarles. Son de confianza. La cosa es que la mamá de Dasha, la señorita Rosy, fue secuestrada. ¿Eh? ¿Por quién? Los extraterrestres. ¿Los extraterrestres? Sí. No sé qué hacer ahora. Pobrecita. Siento mucha lástima por ti. Ajá, no me queda más que mucho dinero y mi casa. No sé qué hacer ahora. Escuchen, ¿qué tal si nos vamos de paseo todos juntos para que Dasha se sienta mejor? Eh, Saba Dasha, ¿qué dicen? Compramos un campo de fútbol y podremos jugar ahí, ¿eh? Con tu dinero, por supuesto. No, no estoy de humor para eso ahorita. La señorita Dasha no quiere jugar, lo siento. Volvamos a casa, Saba. No quiero estar aquí. Como quiera. Dios mío, qué horrible noticia. Resulta que ahorra Dasha es huérfana. Igual que nosotros. Perfecto, no hay nadie. Ahora puedo realizar mi plan tranquilamente sin ser descubierta. Bien, la habitación de esa chica rica. Seguro que el dinero estará aquí. A ver, a ver. ¡Aquí está! Ahora puedo arreglarme toda la vida. ¡Uy! ¡Oh no! Parece que la chica y su sirviente han regresado. Debo esconderme. Soy un guapo. Hoy esto llegó al de lindo que mi tienda. Buenos días. Señorita, creo que se equivocó de dirección. El basurero está por el otro lado. Oiga, ¿qué es eso? ¿Cómo se atreve a hablar así con clientes? Nuestros clientes son gente que tiene mucho dinero. Dudo que usted sea rica. ¿Y así? ¡Por el amor de Dios! Me gustaría comprar una mejor ropa para mí. Y una cosita más. ¿Tienes ducha por acá? Perdone, pero la gente no se ducha en mi tienda. ¿Qué? ¿Y así? Pero eso es otra cosa totalmente diferente. Vaya adelante y luego a la izquierda. Bueno, a pesar de que esta chica es asquerosa, mi esposa estará alegre de ver tanto dinero. Vaya, vaya. ¿Cómo ha crecido Dasha? ¿Cómo ha crecido Dasha? Ajá. De hecho, ustedes no se han visto en mucho tiempo. Está bien. Pronto iré a su casa y veré a mi querida sobrina. ¡Claro! Verás lo hermosa que es ella. ¿Cómo su mamá? Ajá. ¿Se parece a mí también? No, ustedes son totalmente diferentes. No se parecen. A propósito, ¿le dijiste que irías a visitarme? Claro que no. ¿Para qué? ¿Qué? Pero Dasha estará preocupada. ¡Que no! Ella ya es adulta. Ella no va a preocuparse. Espera, ¿y qué va a comer mientras mamá no está en casa? Bueno, ella sabe cocinar, pero además tenemos un mayordomo para estos casos. No hay de qué preocuparse. ¡Descuida! ¡Rayos! ¿Mayordomo? Ajá. Saba es muy amable. ¡Talmese! ¡No hay que llorar! ¡Vamos! ¡Tome agua! Saba, llevas tres días calmándome, pero eso no ayuda en nada. ¿Pero usted no entiende que los extraterrestres no se llevaron a su mamá para siempre? ¿Cómo que no para siempre? Bueno, le mostrarán el universo y luego la devolverán. ¡No! ¡Mentira! Saba, mentiroso. Vaya, ¿qué hago? Debo calmar a Dasha. Interesante, me pregunto quién es. Yo no espero a nadie. ¿Acaso los parientes han venido a repartir la herencia? ¡No, Saba! ¡No los dejes entrar! No se preocupe. Si son los parientes, no les dejaré entrar ni porque me obliguen. Así toda la fortuna será suya. Bueno, ¿quién es? No sé. Tal vez sea un pariente lejano. Porque es la primera vez que veo a esta mujer. ¡Ya voy! Vamos a ver quién quiere robarme. Buenos días. Buenos días. ¿Quién es usted? Señorita Dasha, aléjese. Ella puede ser un agente encubierto. ¿Qué agente? Hola, soy Sara, tu nueva mamá. ¿Qué? ¿Qué significa nueva mamá? Bueno, los extraterrestres secuestraron a tu mamá y me mandaron en lugar de la señorita Rosy. Bueno, no confío para nada en usted. ¡Horra! ¡Horra! ¡Tengo una nueva mamá! Bien, ¿acaso me van a dejar pasar? ¿O me quedo acá como una estatua? Sí, claro. ¡Pasa! Oiga, señorita Dasha, ¿no cree que ella pueda ser una delincuente? No, Saba, ¿qué dices? Ella dijo que los extraterrestres la mandaron aquí en vez de mi mamá. No puede ser una mentira. Bueno, si usted está tan segura, entonces no voy a discutirlo. ¡Alex! ¿Qué pasó, Britney? ¿Por qué estás gritando? Alex, levanta tu trasero y vamos a hacer las maletas. ¿Qué? ¿Qué? ¿Encontraste mucho dinero y nos vamos al mar? No, el director de la escuela nos prohibió vivir acá y por eso nos mudamos. ¿Qué? No me digas que vamos a la calle. Ojalá. Tenemos que volver al orfanato de nuevo. Espera, Britney, no, nunca más quiero volver allá. Bien, ¿y qué quieres hacer entonces? Vamos a la casa de Dasha. ¿Qué? ¿Por qué quieres ir allá? Ella misma dijo que la señora Rosie dejó su casa para ella. ¿Crees que nos permitirá vivir en su casa? No, pero iremos a su casa, pasaremos una noche allá, luego un día más. Y luego nos quedaremos a vivir en su casa. Buena idea. Lo sabía, mola. Y cuando vivamos allá, le robaremos el dinero y compraremos nuestra propia casa. ¿Qué te parece? Me gusta mucho esa idea. Por cierto, ¿no querías dejar la escuela para siempre? Exacto. No hay razón para ir a la escuela si no nos dejan vivir aquí. Muy bien. Voy a llevarlo conmigo, como recuerdo. Bien, pasa. ¡Adelante! Impresionante. Su casa es enorme. Claro, mi mamá decía que era muy barata. ¿Sabes? Mi mamá tenía muchísimo dinero. Señorita Dasha, no entiendo esto. ¿Por qué necesitamos a esta mujer en nuestra casa? Perdón, me divertiré mucho con Dasha y cuidaré de ella. Bueno, en realidad todo eso lo sabe Saba. Exacto. Ahora lárguese de aquí. Esperen. ¿Y hay amor? ¿Quién más amará a Dasha aparte de su segunda madre? Saba, tienes razón. Acéptalo. ¿Y qué? Siento que ella es mala. Ahora tenemos que echarla. Basta Saba, cállate. Vamos mamá, te mostraré tu nueva habitación. No, siento que algo anda muy mal en todo esto. Así que tengo que salvar a la señora Dasha lo más pronto posible. ¡Despiértate, Rosy! ¡Despiértate! Saba, cinco minutos más. No soy Saba, Rosy. Soy yo, tu hermana. ¿Ah? Buenos días. Ya es de noche. Rosy, te quedaste dormida todo el día. Perdona, Sosy. Aquí es muy tranquilo. No hay ni Saba, ni Dasha, ni trabajo. Pero eso no significa que tengas que dormir todo el día. ¡Qué tontería! Dormiré un ratito más. Ay, ¿por qué eres tan perezosa, Rosy? Es hora de limpiar. ¿Qué? ¿Crees que voy a limpiar también? Por supuesto, porque en nuestra casa no hay sirvientes como en la tuya. Yo no quiero. Y además, no puedo. Bueno, en ese caso, vuelve a tu casa, hermanita. Ya me irritas. Ajá. Bueno, dormiré unos diez minutos más y haré las maletas. Como siempre, tengo que hacer todo yo sola. ¿Sabes, Alex? Estoy muy preocupada. ¿Y si fallamos y Dasha no nos acepta? Estoy nerviosa. No te preocupes. Britney, todo estará bien. Ya verás. Le diremos a Dasha que queremos pasar varios días en su casa y luego viviremos aquí. Estoy muy feliz. Sara reemplazó a mi mamá. ¿Quién podrá ser? Hola, Dasha. Hola. Oye, ¿no esperabas vernos acá? Para ser honesta, no. ¿Y qué hacen aquí? Bueno, querríamos visitarte. Decidimos animarte. Bueno, tomarte cito, como amigos. Eso. Chicos, es un placer para mí. Bueno, ¿nos quedamos aquí o nos dejarás pasar? ¿Ah? La cosa es que hace mucho calor, Rafuerra. Espero que tengas un aire acondicionado, ¿no? Claro, amigos. Pasen, por favor. Me encanta tener visitas como ustedes. Tengo muchísima hambre. A ver, ¿qué delicias tienen por acá? Oh, plátano. Oye, ¿qué estás haciendo? ¿Qué? Estoy comiendo. Espera. Dasha te lo permitió, ¿verdad? Claro que no. Soy su segunda mamá. No necesito su permiso para comer. Pero, ¿cómo? Así no es bonito. Me da igual. A ver, ¿qué más puedo comer ahora? Sara, cierra el refrigerador ahora mismo y deja de comer nuestra comida. ¿Qué? ¿Y quién eres tú para hablarme así? Primero, soy el sirviente de Dasha. Y segundo, no confío en ti. Estoy harta de todos ustedes, Ten. Ahí tienes tu plátano. ¿Ahora estás contento, señor tacaño? Egoísta. ¡Vamos, Britney! Alex, aquí es genial. No podríamos organizar tal fiesta en la escuela. ¿Ah, sí? ¿Qué pasa aquí? ¡Hola, Dasha! ¡Únete a nosotros! ¡Vamos! ¡No quiero! Alex, Britney, ¿qué hicieron aquí? Tranquila, solo nos divertimos un rato. ¡Ay, no te pongas mal! Chicos, pero no están en su casa. ¿No entiendes? Está prohibido hacer eso en la escuela. Y aquí es muy espacioso. Además está este cómodo sofá. Chicos, espero que esta haya sido la última vez. No vuelvan a hacerlo. ¿Bien? ¡Vale! Vamos, Britney. Creo que vi unas delicias en la cocina. ¿Qué esperamos? Dios, Britney. Tenemos mucha suerte de venir acá. Habla menos y come más. No entiendo. ¿Qué pasa aquí? ¡Mola, Shaba! Chéntate, ¿quieres té? ¿Qué les pasa? Deberían haberse ido para esta hora. Exacto. Decidimos quedarnos aquí un poco más. Saba, ¿por qué estás gritando? Wow, Dasha, ¿estás aquí también? No entiendo. ¿Por qué están tomando té sin invitarme? Porque tuvimos que parar de manera forzada nuestra fiesta en la sala. ¿Saben, Alex, Britney? Creo que ya deben volver a casa. Dasha, queremos decirte algo importante. La cosa es que somos vagabundos y no tenemos a dónde ir. Porfis, ten piedad de tus pobres amigos y hospédanos. Espédanos. Dios, ¿quieren vivir en nuestra casa? No, esto no. De acuerdo. ¡Hurra! Oigan, chicos, ¿por qué me despiertan así? Cielos, ¿quiénes son? Escucha, mamá. Conoce a Alex y Britney. Son mis amigos. Mucho gusto, Dasha, hija. Ellos ya se van de aquí, ¿verdad? ¿Acaso oí mal? Pero ella llamó a Dasha, hija. No, estos chicos van a vivir aquí. ¿Qué demonios pasa aquí? ¿Por qué Dasha ha hospedado a tres personas ya? Pero soy tu segunda mamá, Dasha. Vayan conmigo, chicos. La señorita Zara quiere hablar con ustedes. ¡Dasha, me ayuda! ¿A dónde nos está llevando? ¡Oiga! ¡Estaba, salgo! ¡Calma, Zara! No, señorita Dasha, todo está bien. Además, yo también quería hablar con usted de algo importante. Bueno, ¿quieren explicarme esto? ¿Por qué decidieron robar a Dasha? ¿Por qué robar? Somos sus amigos y no tenemos en dónde vivir. Acá, conozco a este tipo de personas. Vienen así de inocentes y luego te dejan sin dinero. ¿Qué tonterías está diciendo? No se hagan los tontos. En realidad, soy una de esas personas. Por eso no tengan miedo. ¿Qué? Resulta que usted también roba a nuestra amiga Dasha. Bien, tenemos que contarle todo. Esperen, no lo hagan. Está atrapada. Díganme, haré todo lo que quieran. Pero no le digan a Dasha que soy una ladruna. Muy bien. En ese caso, Britney y yo vamos a robar también. Alex, ¿qué dices? Vamos a protegernos mutuamente. Pero si llegan a sospechar, es como dicen. Una mano ayuda a la otra. Trato hecho. Pero señora Dasha, escúcheme por lo menos. ¿Qué quieres, Abba? Alex, Britney y Sara, ¿por qué los acogió en su casa? Es porque, porque siento lástima por ellos. No sé, me miran con ojos malvados. Creo que todos ellos son estafadores. Zaba, no me hagas reír. ¡Qué estafadores! Lo vi en las películas. Primero son muy amables y corteses y luego roban toda la casa. No, no me creas esas tonterías de televisión. Como quiera. Igual ya se lo advertí. Vete de aquí de una buena vez. Gracias. Por fin volveré a mi propia casa. Vamos, lárgate, hermana. Si no quieres ayudar, entonces regresa a casa. Nunca volveré acá. ¿Está claro? ¿Y Johnny te invité? Por favor. Vino a mi casa, la ensució y no quiere limpiar. No, eso no es aceptable en mi casa. Vamos, Britney. Vamos, mételo. ¿Por qué no encaja? Alex, ¿no quieres tomar un paquete un poco más grande? No, 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 no. No entiendo esto. ¿Qué está pasando aquí? Eh, Dasha, hola. ¿Qué haces aquí en este mal momento? Amigos, ¿de verdad me van a robar mis cosas? No, eso no es verdad. En realidad, en realidad no robamos solo tus cosas, sino también tu dinero. Qué triste es esto. ¡Lárguense! No quiero verlos más aquí. Vamos, Britney. Eh, Alex es perra. No tenemos a dónde ir. No hay otras opciones. Vamos a vivir en la calle. ¡Qué pesadilla! Ahora no tengo amigos. Bien, más, un poco más. Voy a robar todo lo que vea. Oh, me llevo el dinero también. ¿Zara? ¿Y tú también? Hola, Dasha. ¿Ahora resulta que todos me están robando? Eh, no. ¿Qué dices? Es una tontería. No te estamos robando nada. Deja de mentir. Tienes un montón de cosas mías detrás de ti. Eh, no, no. No tienes pruebas de nada. Resulta que todos me traicionaron. Me quedé completamente sola. Señorita Dasha, anímese. Aunque todos la traicionaron, yo estoy a su lado. Ajá. Gracias, Saba. Siempre has estado tú conmigo. Bien, límpiese las lágrimas y vamos un rato al parque. Exacto. No he estado allá por mucho tiempo. Ah, y no quiero quedarme más en casa. ¿Puedo ir con ustedes? ¡Mamá! Vaya, vaya. ¿Por qué reaccionan así? ¡Hurra! Los extraterrestres te devolvieron. ¡Lo sabía! ¿Los extraterrestres? ¿Devolvieron? ¿Te sientes bien, hija? Dasha dijo que los extraterrestres la habían secuestrado. Y la consideramos desaparecida. En realidad, solo fui a visitar a mi hermana menor, Sosy. ¡Hurra! 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 ¡Gracias!